A punto de comenzar, es una fiesta muy esperada por todos nosotros, más que todo por los chicos, porque en el cierre del ciclo lo que se hace es la presentación de un video, ellos dentro de los talleres que tienen, uno de esos talleres es de cine y ellos trabajan roles, actividades de la vida diaria y este año es el estreno de Sherlock Holmes, así que ellos están muy ansiosos, nosotros también, pero es el cierre de todos los talleres del ciclo 2018, así que bueno, estamos esperando a todas las familias, a todos los amigos de la comunidad que de alguna manera vienen a compartir durante el año, así que la idea es que es una fiesta para la comunidad, es a la canasta y venimos, bailamos, mostramos, nos mostramos y nos muestran, así que bueno, es para pasar un buen momento. Tenemos un receso de 45 días, hoy sería el último encuentro que tenemos del año 2018 y el primer día es el 4 de febrero hasta el 20 de diciembre del 2019. Un nuevo sol, si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más. Un nuevo sol transforma la realidad, un rayo que despierta la unidad. Gritemos al cielo soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva, es hora de dar amor y despertar. Si vienes del mismo lugar, y sientes que puedes avanzar, es tiempo de evolucionar y caminar. Un nuevo sol transforma la realidad, un rayo que despierta la unidad. Un nuevo sol transforma la realidad, un rayo que despierta la unidad. Un nuevo sol transforma la realidad, un rayo que despierta la unidad.